Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Hoy les traigo mi compra en CVS para esta semana comenzando el domingo 27 de octubre y estas ofertas estarán vigentes hasta el sábado 2 de noviembre. Esta semana hay algunas muy buenas ofertas para aprovechar, especialmente si están recibiendo cupones de la cajita roja. Vamos a recibir tres cupones instantáneos, así que no se les olvide pasar su tarjeta de CVS en la caja roja. Pues estamos recibiendo uno de $4 en cosméticos de Revlon y estamos recibiendo uno de $2 para el Dove Body Wash. Así que no se les olvide pasar su tarjeta de CVS en la caja roja. El día de hoy hice dos transacciones para no tener muchos cupones en una sola transacción porque sí había varios cupones extra bucks que utilicé. Incluyendo, tenía un cupón de $10 en la compra de $40. Este cupón imprimió en mi recibo la semana pasada. Solo que el día de hoy empezamos el día un poco mal porque esta vez no recibí ningún cupón de la cajita roja. Y me refiero a los cupones personalizados. Sé que muchos de ustedes me han comentado que han dejado de recibir cupones de la cajita roja. Pero esta vez me pasó a mí. Yo regularmente reviso mis cupones en la aplicación de CVS aquí en New York City. A las 12 a.m. uno ya puede ver los cupones que uno va a recibir en la caja roja. Regularmente me gusta imprimir los cupones. No los envío en mi tarjeta, pero me gusta ir planeando antes de ir a la tienda. Anoche cuando estaba revisando la aplicación, no me apareció ningún cupón. Ningún cupón nuevo. Tan solo estaba yo viendo los cupones app only. Tenía esperanza que al llegar a la tienda, tal vez al pasar mi tarjeta, sí iban a imprimir cupones, pero no imprimió ninguno más que los cupones instantáneos que todos estamos recibiendo. Así que no sé qué va a pasar. Yo creo que si vuelve a suceder la siguiente semana, simplemente llamaré servicio al cliente. Si veo que no hace nada en una semana, pues tendría que más seguro abrir una nueva tarjeta porque no quiero perderme de las nuevas ofertas. No quiero dejar de traerle las ofertas. Y sin cupones de la cajita roja no siempre es fácil también realizar buenas ofertas. Obviamente sí hay ofertas que no necesitamos cupones de la cajita roja, pero esos son los que nos ayudan a obtener mejores ofertas. Así que vamos a ver. Sé que muchos de ustedes me han comentado que regularmente llamando servicio al cliente no les han ayudado, pero pues como les digo, ya les mantendré informados a ver qué pasa con esta tarjeta. Y bueno, pues vamos a comenzar con la compra de hoy. Primera compra es en los productos Tresemme. Esta semana Cuidado del Cabello Tresemme está en la promoción de compra uno, lleva el segundo a mitad de precio. Aparte compra tres, recibe cinco dólares en Extra Bucks, límite de uno por tarjeta. Así que para esta oferta yo daré a los Tresemme Professionals y específicamente el Coconut Milk and Aloe Vera. Estos en mi tienda tienen precio regular de seis dólares y setenta y nueve centavos. Así que agarré dos shampoos que son los verdes y agarré un acondicionador que es el de botella blanca. Así que dos van a ser a seis dólares y setenta y nueve centavos y uno a mitad de precio a tres dólares y treinta y nueve centavos. Por los tres productos es un total de dieciséis dólares y noventa y siete centavos. En SmartSource 1020 recibimos cupones de fabricante de un dólar y cincuenta centavos en un producto Tresemme Pro. Este cupón nos llegó dos veces en un solo SmartSource. Si ustedes revisan su SmartSource, hay dos cupones de un dólar y cincuenta centavos en la compra en uno. Y lo único que cambia es el código que el último número es diferente. Así que se consideran dos cupones diferentes. Así que vamos a utilizar dos de un cupón y vamos a utilizar uno del otro cupón que tiene el código diferente. Espero que me haya explicado. Si no, cualquier pregunta pueden dejar en los comentarios. Así que eso nos descuenta un total de cuatro dólares y cincuenta centavos. Aparte, yo tenía cupón de la cajita roja de dos dólares y veinticinco centavos en la compra de diez dólares de productos Tresemme. Así que después de los cupones, me tocó pagar diez dólares y veintidós centavos. Me regresaron cinco dólares en Extra Bucks por comprar tres. Haciendo el costo final por los tres productos cinco dólares y veintidós centavos. O como un dólar y setenta y cuatro centavos por cada uno. Lo cual se me hace buen precio para Tresemme. Aparte, califica para Club de Belleza. Siguiente oferta son en los enjuagues vocales de Crest. Esta semana, selectos productos, selectos enjuagues de Crest están con presión especial a cuatro dólares y noventa y nueve centavos. Aparte, compra uno, recibe dos dólares en Extra Bucks, límite de dos por tarjeta. Así que para esta oferta, yo agarré el scope de un litro y agarré el Crest 3D White de dieciséis onzas. Por los dos, es un total de nueve dólares y noventa y ocho centavos. En el P&G de noviembre, recibimos cupones del fabricante de un dólar en un enjuague vocal de Crest. Así que utilicé dos de esos cupones. Tenía dos cupones en la cajita roja. Tenía uno de tres dólares en cualquier producto Teeth Whitening. Un tratamiento de Teeth Whitening. Así que ese aplica para el Crest 3D White que vemos ahí. Y aparte, tenía un cupón de la cajita roja de dos dólares en la compra de seis dólares de enjuague vocal. Después de los cupones, me tocó pagar dos dólares y noventa y ocho centavos. Me regresaron cuatro dólares en Extra Bucks por comprar dos. Haciendo los dos productos completamente gratis, más una ganancia de un dólar y dos centavos. Así que oferta maravillosa. Bajamos aquí con los U-Bike Kotex. Esta semana, cualquier producto U-Bike Kotex está en la compra uno, lleva el segundo a mitad de precio. Aparte, compra dos, recibe dos dólares en Extra Bucks, límite de uno por tarjeta. Así que yo compré los liners. Estos paquetes son de 16 liners. En mi tienda tienen precio regular de un dólar y ochenta y nueve centavos. Así que uno precio regular a un dólar y ochenta y nueve centavos. El otro a mitad de precio a noventa y cuatro centavos. Por los dos productos, es un total de dos dólares y ochenta y tres centavos. Para estos productos no hay cupones al momento, así que no necesitamos cupones. Entonces, pagamos dos dólares y ochenta y tres centavos. Nos regresan dos dólares en Extra Bucks por comprar dos. Haciendo los dos productos ochenta y tres centavos o como cuarenta y dos centavos por cada uno. Así que se me hizo buen precio. Aproveché la oferta. Como les digo, no recibí nuevos cupones de la cajita roja. Así que aproveché con lo que yo pude. Siguiente oferta son en los Hershey's Singles. Esta semana, selectos chocolates están con precio especial a tres por tres dólares. Aparte, compra tres recibe un dólar en Extra Bucks y límite de uno por tarjeta. Yo agarré los Hershey's Milk Chocolate con Almonds, con almendras. Y en mi tienda aún estaban poniendo etiquetas. Así que no estaba yo segura cuáles chocolates calificaban. En mi tienda, los chocolates que son así singles están justo enfrente de las cajas. Estas registradoras. Así que tuve que agarrar estos para verificar si es que estos estaban en especial. Y pues no quise estar ahí molestando al cajero o la cajera. Así que tan solo agarré tres de estos. Y como califico, pues me quedé con los Hershey's Milk Chocolate con Almonds. Igual estos chocolates nos usan aquí en casa. Así que tres por tres dólares. La semana pasada del 10-20 nos estuvo imprimiendo a todos un cupón instantáneo de un dólar en la compra en dos chocolates Hershey's Singles. Así que espero que hayan guardado ese cupón. Ese fue el cupón que utilicé esta semana. Después del cupón me tocó pagar dos dólares. Me regresaron un dólar en Next Shop for comprar tres chocolates. Haciendo los tres chocolates un dólar o como 33 centavos por cada uno. Así que muy buen precio para esos chocolates de Hershey's. Siguiente oferta vamos a bajar aquí con los Paparazzi. Es la misma oferta que se ha estado repitiendo cada semana. Solo que por fin encontré algunos colores. Regularmente no he estado haciendo esta oferta porque en mi tienda ya queda nada. No queda nada. No quedaba nada. Volvieron a poner algunos pero eran colores. No eran los mejores colores para mí. Pero por fin encontré algunos que se veían buenos para mí. Así que la oferta es compra dos productos de Paparazzi. Recibe cuatro dólares en Extra Bucks. Límite de uno por tarjeta. Estos que vemos aquí tienen precio regular de dos dólares y 99 centavos. Pero al comprar dos tienen precio en especial de dos por cinco dólares. Así que cinco dólares por los dos. No necesitamos cupones. No hay cupones para estos productos. Entonces pagamos los cinco dólares. Nos regresan cuatro dólares en Extra Bucks. Haciendo los dos esmaltes un dólar. O tan solo 50 centavos por cada uno. Siguiente oferta es en los productos Yes To. Incluyendo cuidado facial, cuidado acné. Algunos otros productos pueden verificar exactamente qué productos en su tienda. O también en la página de CVS.com. Yo he probado las toallitas desmaquillantes. Incluso usaba yo mucho esas toallitas antes de que yo empezara a cuponía. Los compraba yo en Target. Pero en mi tienda no había ningún otro producto de Yes To. Tan solo tenían las mascarillas de la cara. Así que tuve que aprovechar la oferta con estos productos. Pero pueden verificar exactamente. Hay muchos productos más incluidos en esta oferta. Si es que su tienda carga estos productos. Bueno, la promoción es gasta 10 dólares de productos Yes To. Recibe 7 dólares en Extra Box. Límite de uno por tarjeta. Estas mascarillas tienen precio regular de 3 dólares y 59 centavos. Por 3, un total de 10 dólares y 77 centavos. Así que no hay cupones de fabricante. No tenía cupones de la cajita roja para estos productos. Pague 10 dólares y 77 centavos. Me regresaron 7 dólares en Extra Box por gastar 10. Haciendo el costo final por los 3 productos. 3 dólares y 77 centavos. O como 1 dólar y 26 centavos por cada uno. Así que se me hizo buen precio para esta marca Yes To. Y como regularmente no recibimos oferta en estos productos. Y aparte me interesó mucho este. Porque es como... Tiene un unicornio. Se me hizo bien bonito. Así que pues aproveché la oferta y compré 3. Espero que un día de estos. Yo y mis hermanas podamos probar estos productos. Y si ustedes han probado estos productos. Pues déjenos saber en los comentarios. Que tal les gustó. Recuerden que califica para club de belleza. Así que es muy buena oferta. Hablando de productos de belleza. Tenemos buenísima oferta esta semana en los productos Revlon. Esta semana cosméticos de Revlon están en la promoción de Gasta 10. Recibe 4 dólares en Extra Box. Límite de 6 por tarjeta. El día de hoy aproveché la oferta con 2 labiales. Que tienen precio regular de 10 dólares y 29 centavos. No he probado el High Shine. Los Hyper Matte me encantan. Pero el High Shine no lo he probado. Me dio de curiosidad. Así que agarré un color neutral para ver qué tal sale ese labial. Y para completar la oferta del día de hoy. Agarré un corrector Revlon Candid. Que tiene precio regular de 9 dólares y 99 centavos. Por los tres productos es un total de 30 dólares y 57 centavos. Recuerden que les dije que estábamos recibiendo un cupón misterioso en la caja roja de 4 dólares en cosméticos de Revlon. Aparte tenemos cupones del fabricante. Que salieron en Smart Source 10 6. Para los labiales tenemos un cupón de compra 1. Lleva el segundo gratis. Y eso me descontó 10 dólares y 29 centavos. Para el corrector tenemos un cupón de 5 dólares en un producto de la cara de Revlon. Así que después de los cupones me tocó pagar 11 dólares y 28 centavos. Me regresaron 12 dólares en Extra Bucks por realizar la oferta tres veces. Haciendo los tres productos completamente gratis. Más una pequeña ganancia de 72 centavos. Así que otra oferta maravillosa. Y aparte califican para Club de Belleza. Siguiente oferta es en los productos Lutins. Esta semana están a compra 1. Lleva el segundo a mitad de precio. Aparte compra 2. Recibe 3 dólares en Extra Bucks. Límite de 1 por tarjeta. Y hay varios otros productos incluidos en esta oferta. Yo decidí agarrar estos Lutins. Estos en mi tienda tienen precio regular de 2 dólares y 69 centavos. Así que 1 a 2.69 y 1 a mitad de precio a 1 dólar y 34 centavos. Por los dos un total de 4 dólares y 3 centavos. La semana pasada estuvo disponible un cupón para imprimir en la página de Coupons.com de 75 centavos en la compra en 2. Este cupón también salió en los periódicos del día de hoy en SmartSource 1027. Así que después del cupón nos toca pagar 3 dólares y 28 centavos. Me regresaron 3 dólares en Extra Bucks por comprar 2. Haciendo los dos productos 28 centavos o 14 centavos por cada paquete. Así que se me hizo buena oferta por aprovechar. Especialmente en esta temporada que está cambiando la temperatura, está cambiando el clima y pues solemos enfermanos. Así que esto nos ayuda mucho para la garganta. Así que 14 centavos por cada uno. Por último aproveché la oferta de P&G de Gasta 20 recibe 5 dólares en Extra Bucks. En esta oferta hay varios productos incluidos. La mayoría son productos de P&G y pues yo aproveché con los pañales porque ya casi vamos a necesitar más. Los pañales Pampers están en compresión especial a 2 por 20 dólares. Así que 20 dólares por los dos. En el P&G de noviembre recibimos cupones del fabricante de 1 dólar y 50 centavos en un paquete de pañales Pampers. Si ustedes prefieren o necesitan los Easy Ups, los cupones son de 2 dólares en la compra. Así que conviene mejor con estos productos, pero pues yo necesito pañales para mi chiquito. Así que vamos a usar 2 cupones de 1 dólar y 50 centavos. Aparte recibí cupón de la cajita roja de 3 dólares en la compra de 15 dólares de pañales. Así que después de cupones me tocó pagar 14 dólares. Me regresaron 5 dólares en Extra Bucks por gastar 20. Haciendo los dos paquetes 9 dólares o 4 dólares y 50 centavos por paquete. Lo cual es buen precio. No se me hace mejor precio. A veces los podemos recibir un poco más baratos. Pero pues como están en promoción decidí aprovechar la oferta. Ya que tenía suficientes Extra Bucks para usar para estas compras. Y pues esas son todas las compras que les tengo por el día de hoy. Como les mencioné al principio de este video. La semana pasada yo había recibido un cupón en mi recibo de 10 dólares en la compra de 40 dólares. Al final después de cupones y de Extra Bucks. Esta compra me queda a 19 dólares y 36 centavos. Pero después del cupón de 10 dólares en la compra en 40 dólares. Todos estos productos me quedan a 9 dólares y 36 centavos. O tan solo como 45 centavos por producto. Así que se me hizo una muy buena compra. Especialmente porque estamos incluyendo los pañales Pampers. Y pues cualquier duda, cualquier pregunta pueden dejar en los comentarios. Muchísimas gracias por ver, por todo su apoyo. Déjenme saber en los comentarios qué compras van a realizar. Cómo van a hacer su experiencia el día de hoy, esta semana. Como les digo, esta semana mi experiencia fue un poquito mal. Porque no recibí cupones de la cajita roja. Pero pues vamos a ver qué viene en los próximos días, las próximas semanas. Y pues nos vemos en la próxima. Bye.